Ok, vamos con un video en lo personal, para mí esperado, ok? Para mí, para mí, espero que para ustedes también. El ranking de las comidas internacionales. Comidas internacionales. No porque en tu país exista una comida vernácula, quiere decir que sea internacional, ok? ¿Ok? Internacional quiere decir que se trata de una comida que se ha convertido en comida gourmet y que se presenta de manera masiva internacionalmente, ok? Vamos con el ranking. Número 1, número 1, número 1, número 1, lejos, 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 años, luz, bofetada, bofetada, bofetada. La comida china, número 1, lejos, lejos, lejos. Es que ni describirla, ni describirla, es que no, no. La comida china lejos, además hace mucho tiempo. Yo pienso que fácil la comida china tiene 60, 60, 70 años en términos internacionales, ok? En todos los países del mundo, en todos los países del mundo. Cosa curiosa, la comida china nunca asoció su comida a otros elementos de su cultura. Cosa curiosa, cosa curiosa. Simplemente la presentó como comida internacional. Y de alguna manera la hizo nativa en ciertos países. Entonces, un caso muy especial, el caso de Perú, Perú, Perú tiene una suerte de fusión de comida china con una presentación local, ok? Es un caso muy, muy especial. La comida china, número 1, número 1, lejos, 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 pero recontralejos en términos masivos, masivos, ok? En términos de calidad que lo definan otros, yo no sirvo para eso. En términos masivos, yo soy una persona de ventas, en términos masivos, número 1. Número 2, ni hablar la comida italiana. La comida italiana es muy variada, ojo, es muy variada, muy variada. Sin embargo, los que no conocemos mucho, conocemos 3 o 4 platos, ok? Los que no conocemos mucho, que somos casi la mayoría de las personas, en realidad no conocemos de la comida italiana. Es la verdad, que conocemos la pizza, los espaguetis, un menestrón, un panini, pero no pasamos de ahí. En realidad, la comida, las argóndigas, no? La comida italiana es muy variada, ojo, es muy, muy variada, muy variada. Además, tiene una variedad de postres, es la segunda comida internacional, porque es por la pegada que tiene, por la pegada que tiene a nivel mundial, a nivel mundial. El hecho de que se venda en Japón, en la China, en Corea del Sur, en Israel, en países del Medio Oriente, en países árabes, en la misma Rusia, hace que sea una comida netamente internacional. Y tiene fácil, 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 tiene unos, yo diría que 10, 20, 30 años más que la comida china en términos internacionales. Es decir, la comida china la habría superado, ok? Primero, aterrizó la comida italiana en términos internacionales. La tercera comida, la tercera comida viva México. La tercera comida viva México, 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 México. La comida mexicana, ok? Definitivamente tiene un lugar muy bien ganado. Es comida gourmet. Aparte, representa a todas las regiones de México, sobre todo las regiones bañadas por, tanto el, 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 bañadas por el Atlántico, ok? Por el Golfo de México. Este, es una comida, y también por el Pacífico, obviamente. Es una comida que tiene de todo, tiene de todo, tiene de todo. Desde el chancho, el pescado, la carne de res, es decir, el mexicano ha sabido organizar de manera estructurada una comida gourmet internacional que se presenta de manera masiva. Yo diría que la comida mexicana internacionalmente tiene fácil, vamos a ver, vamos a hacer números. La comida mexicana viene después de la china y viene después de la italiana, obviamente. La comida mexicana tiene fácil, sí, 60 años en el mercado internacional. Fácil, 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 de manera masiva, masiva. Yo soy una persona de ventas, de manera masiva, masiva, masiva. En el cuarto lugar, en el cuarto lugar, tenemos que ubicar, bueno, no queda otra, al sushi japonés, la comida japonesa, y de la mano viene acompañada la comida francesa, que en algún momento fue la comida estelar. Ahora bien, ¿por qué la comida francesa? Ustedes me van a decir, Miguel, la comida francesa nada que ver, no la come nadie. Sí, es cierto, no la come nadie, porque no tienes 450 dólares para gastar, ni tú, ni yo. Yo conozco gente que sí tiene esos 450 dólares para gastar en una cena, ¿ok? Y se vende, se vende, se vende, circula a través de restaurantes muy exclusivos, ¿ok? Hay gente que decide invertir 275, 375 dólares, 420 dólares en una cena. Yo jamás lo haría, en realidad, existen restaurantes franceses en casi todos los países estelares del mundo, todas las capitales estelares del mundo, ¿ok? Son muy exclusivos, a mí me han invitado una que otra vez, es comida diplomática, está basada en aves exóticas, plantas que son nativas de Francia y cosas por el estilo. En Francia se ha dado el lujo de tener una de las escuelas más importantes, el Bordomblé, que queda en París, no sé en qué ciudad de Francia, creo que en París, y tiene algunas instalaciones a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica. Acá también en Estados Unidos. Es una comida, de hecho, de corte internacional. Está en el cuarto lugar con el sushi, que ya se los he comentado, a mí no me gusta mucho o no me gusta nada, pero es una comida también internacional, que tiene una pegada masiva, brutal, brutal, porque existen restaurantes de sushi en todo el mundo. El sushi, cosa curiosa, se vende mucho por delivery, ¿ok? Lo cual es muy interesante, así como la pizza. Es comida sana, sana, ¿ok? Para una persona que está buscando estar en shape, fit, ¿no? Es una comida totalmente suitable, 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 ¿ok? Conveniente. De modo que, en cuarto lugar, estarían la comida japonesa y la comida francesa. Vamos al quinto lugar. El quinto lugar, el más importante de todos, el más interesante, y el motivo de este video. ¿Ok? En el quinto lugar están cuatro países estelares, cuatro países que presentan comida gourmet. Uno, un ex imperio británico, ex colonia británica, la India, la comida hindú. La segunda, la comida tailandesa, por supuesto, y la tercera, en este quinto lugar, sería la comida South Korean, la comida coreana, ¿ok? Muy popular ahora con esta película, Parasite, que la vi el día, justamente el día que se dieron los Oscars. Cosa curiosa, pre-pandemia. Miren, miren cómo cambian las cosas. Cosa curiosa, pre-pandemia. Tenemos ahí, entonces, la comida hindú, o India, se dice de ambas formas, la comida tailandesa, la comida surcoreana, y, por supuesto, en ese quinto lugar le vamos a adjudicar un lugar preferencial, ¿ok? Bien ganado, bien ganado, a punta de golpes, a punta de inversiones, que comenzó a principios de la década de los 80's en ciudades del norte de Estados Unidos, llámese Connecticut, llámese New Jersey, Nueva York, Virginia, Baltimore, Maryland, ¿ok? Comenzó en esta zona, producto de la inmigración de familias peruanas que huían del terrorismo, ¿ok? No precisamente lo que se piensa que habrían algunos artistas de la cocina, chefs de mucho prestigio internacional, que serían ellos los que habían mostrado la comida peruana. Todo eso es mentira. Métanselo a la cabeza. Todo eso es mentira. La comida peruana se hace conocida a nivel mundial desde Estados Unidos a partir de los inmigrantes peruanos que salieron huyendo del terrorismo a principios de los 80's. Pusieron sus primeros negocios, sus primeros restaurantes, ¿ok? Y tuvieron mucho éxito. En aquel entonces, por supuesto, competían de manera regional con la comida mexicana, obviamente. Poco a poco se fueron haciendo de un lugar muy interesante para que ya a mediados de los 90's se convirtieran en una comida de primer nivel en Estados Unidos y aparecieran restaurantes de manera masiva ya en Los Ángeles, Miami, Chicago, Texas, en fin, en todo Estados Unidos y luego a nivel mundial, capitales como Londres, como París, como Madrid, el mismo Buenos Aires, están pobladas de restaurantes, el mismo Santiago, cosa curiosa, de comida peruana. La comida peruana no es producto de estos extraordinarios chefs peruanos que de renombre internacional que han salido a la palestra en los últimos 15, 20 años no es producto de las familias inmigrantes que huían del terrorismo de principios de la década de los 80's y hasta principios de la década de los 90's, ¿ok? La comida peruana está, 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 cosa curiosa, está basada en mucho pescado, tiene mucho pescado, está bañada por el Pacífico, ¿ok? Tiene muchas regiones, Perú tiene selva, tiene sierra, tiene costa, es muy variada, es rica, la gente le gusta, al dominicano le gusta, al buricua le gusta, al cubano le encanta, al cubano le apasiona la comida peruana, al mismo americano le gusta la comida peruana, tiene mucha variedad, tiene mucha variedad, muchas salsas, mucho picante, y ha tenido mucho éxito, mucho éxito, está ubicada en el quinto lugar en términos internacionales, yo pienso que la comida peruana fácilmente se puede meter en el cuarto lugar en los próximos 5, 10 años, ¿ok? Es mi forma de ver las cosas, yo pienso que fácil puede subir al cuarto lugar y ubicarse ahí con la comida japonesa y la comida francesa, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Países como Ecuador, como Bolivia, como Chile, como la misma Argentina con su parrilla, Uruguay con su chivito, la misma Chile con su asado, tiene también mariscos, tiene mucho marisco, el litoral chileno es enorme, ¿por qué no se han pronunciado de manera internacional? ¿por qué no han irrigado su comida? Bueno, la Argentina sí, la Argentina sí, pero ¿por qué no? ¿por qué no? No es comida que tenga tanta... la minuciosidad que tiene la comida mexicana, que tiene la comida peruana, no se ha hecho internacional por esa razón, la comida ecuatoriana, boliviana, es muy rica, ¿ok? Sin embargo, no tienen esa estrategia de marketing que sí tienen países como México, como Perú, como Tailandia, ¿ok? este... al presentar su comida. No quiere decir que su comida no sea buena o sea mala o cosas por el estilo, no, 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 es que simplemente no la han presentado de manera internacional, ¿ok? Pero queda claro que la comida mexicana, la comida peruana, es un poquito más estructurada, un poquito más compleja que la comida de estos países del litoral del Pacífico en Sudamérica, ¿ok? ni hablar, la comida uruguaya, argentina, no es tan variada, es más que todo comida de inmigrantes, ¿ok? este... italianos, españoles, este... en la Argentina mucha milanesa, mucho asado, este... mucha polenta, mate cocido, el locro se come solamente para una fiesta patria, este... no hay mucha variedad, mucha pizza, mucha variedad, en realidad, ¿ok? este... en el Brasil un arroz con frijoles, este... y un pedazo de carne ya es suficiente para ser feliz, ¿ok? sí, hay variedad, pero hay muy buen asado, muy buena parrilla en Brasil, pero sin embargo no tiene esa... esa complejidad que sí tiene México, que tiene Tailandia, que tiene Perú, por eso están relegados a un sexto lugar, cosa curiosa, ¿ok? relegados a un sexto lugar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuatro, cinco, seis, quinto lugar para Perú, quinto lugar el Perú no piensa que está en el segundo, tercer lugar, no, 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 no el Perú no está en el quinto lugar, que eso quede bien claro, ¿ok? en el quinto lugar y muy bien ganado, ojo, ¿eh? muy bien ganado, muy... una comida muy rica, muy rica, muy rica, sobre todo la jalea bueno, los dejo, yo soy Miguel, desde South Beach, Florida ya regreso con otro video adiós, un día malo, llovió toda la noche un día malo, malo, malo los dejo, chau, chau, adiós gracias gracias